Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar Ramírez y bienvenidos a otro vlog. El día de hoy, con motivo del Día de las Madres, vamos a celebrarlas recordando sus frases típicas. Así es, cada mamá es una pieza original y así como son ellas de únicas, también lo son sus frases. Estas palabras memorables que se han convertido en célebres con los años. ¿Quién no recuerda de niño esas frases de mamás que más de una vez nos hicieron reír, llorar, temer y hasta reflexionar? Aquellas frases con las que crecimos y se han quedado guardadas en nuestra memoria para siempre. Y esas frases son las siguientes. La típica frase que cuando te manda a buscar algo y no lo encuentras, ella te responde. Ah, o sea, no lo encuentras. Y si lo busco yo y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago, cabrón? O de esas veces que llegas un poco tarde a tu casa y ella te recibe así. Mira, 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 estas horas de llegar. ¿Dónde andabas? Con tus amigos. Pues este no es hotel para que llegues a la hora que se te dé la gana, ¿eh? Te me pones a limpiar tu cuarto en este momento. Ándale, ándale, andas todo borracho. O cuando quieres justificarte diciendo que tus amigos también lo hicieron. Ah, te quieres justificar diciendo que todos reprobaron en el salón. ¿Cómo la ves, el niño? Y si tus amigos también se tiran de un puente, ¿ahí vas también tú o qué? ¿Eh? ¡Contéstame! No me estés viendo así. O la típica frase que todas te dicen para justificar su regaño. Y no, Juanito, no lo hago porque soy mala. Algún día me lo vas a agradecer y vas a decir cuánta razón tenía mi madre. Vas a ver, vas a ver. O cuando de plano ya están en el argumento y tú lo único que le contestas es ¿por qué? Ellas siempre van a contestar así. ¿Por qué? Porque soy tu madre y me tienes que respetar. Nada más por eso. O cuando llegas una tarde de estar todo el día afuera, ella te recibe con esta frase. Vaya hasta que te acuerdas que tienes madre. Hasta que te acuerdas que tienes una familia, una casa, ¿no? Tus amiguitos no van a estar ahí cuando te enfermes. Yo, yo voy a estar. No, hombre. Y esta frase matadora que siempre aplican también cuando les contestas con un por qué. ¿Quieres saber por qué, mijo? Porque soy tu madre y punto ca... O cuando tu madre de plano ya no puede contigo, siempre aplica esta siguiente frase. Ah, vaya, así que no lo vas a querer hacer. Espérate que llegue tu padre y vas a ver la friega que te va a meter él. Esa es la típica cuando estabas chiquito y no te querías comer tus verduras. Cómete todo, todo. Piensa que también hay niños que no tienen que comer. Ándale, ándale, cómetelo, cómetelo. Bueno, ya por último quisiera marcarle a mi madre hermosa para festejarla el día de hoy en su día. El problema es que pues yo no vivo con ella y pues no podemos estar juntos el día de hoy, pero lo voy a marcar. A ver si me contesta. ¿Se marcó? ¿Está acotado? ¡No! Tercer intento, gente, de marcarle a mi mamá para ver si me contesta. Vamos a ver. ¡Hermoso! Hola, mami, ¿cómo estás? Muy bien. También, muy bien. Te extraño mucho, hermosa. Estoy grabando un video en este momento y estás, no en vivo, pero te estoy grabando. No, no es cierto. Sí. ¿Cómo eres? Nada más para felicitarte, hermosa. Y decirte que te amo y que eres la mejor mamá del mundo. Gracias, amor, gracias. Ya sabemos que las circunstancias del destino, pues en este momento estamos separados, pero si Dios quiere, ya pronto estaremos juntos. Claro que sí, hermosa. Vas a ver que sí. El universo va a conspirar, mamá. Claro que sí, mijo. Te amo y que te deseo mucha suerte en todo lo que haces. Gracias, hermosa. Que te la pases muy, muy bien hoy. Disfruta tu día. Y nunca... Gracias. Nunca olvides que eres la mejor mamá del mundo. Ay, gracias, amor. Y saben que son mi orgullo todos tú y tus hermanos, ¿ok? Claro. Te amo, hermosa. Igualmente, amor. Cuídate mucho, ¿ok? Te amo. Bye, besos. Pues ahí lo tienen, gente. Yo casi me pongo a llorar en este momento. Ahorita más al ratito, obviamente, lo voy a marcar para decirle muchísimas cosas más. Luego se hace muy, muy largo este video. Recuerden que siempre disfruten a sus mamás. No importa cuántas frases les digan, no importa cuántos regaños les den. Disfrútenlas si las tienen a su lado. Denle besos, llénenla de abrazos y de muchos regalos. Cuídense mucho. Recuerden, estamos en todas las redes sociales posibles. Ahí nos pueden contactar. Escríbanos, díganos lo que quieran. Y bueno, yo los veo hasta el próximo video. Bye. Ah, y feliz día de las madres.